El IBIX ha conseguido avanzar un 0,2% después de perder fuelle en los últimos compases, coincidiendo con la apertura bajista de Wall Street. Los valores turísticos han sido los grandes apoyos de la bolsa española. IAG y Melia han liderado las actas con avances superiores al 4,3% respectivamente. El mercado sigue celebrando las buenas previsiones de cara a las vacaciones. No ha corrido tanta suerte red eléctrica. Ha sido la más bajista de la sesión después de presentar unas cuentas nada favorables. Ha ganado un 13,1% menos. Al otro lado de la cliente, con los principales índices de Wall Street, se han dado la vuelta y codizan en verde. El Dow Jones ha marcado un nuevo máximo histórico gracias a las alzas de Boeing. El mensaje tranquilizador del presidente de la Fed, Jerome Powell, parece empezar a notarse en los mercados.